Juventus presenta Cristiano Ronaldo, video del Universal Haz Click para ver el video completo volver a reproducir video siguiente definiránlo en octubre propuestas para Sedena y Semar esta semana, el tabasqueño se reunió con los titulares de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y de Semar, Vidal Soberón, quienes dijo, le expusieron la problemática de seguridad del Universal Taxi queda prensado tras, chocar con autobús en la Toluca Tenango la unidad fue impactada por una camioneta que le estrelló contra un camión de flecha roja que iba en dirección Ixtapan de la Sal, los cuatro pasajeros del taxi fueron asistidos médicamente en el sitio El Universal como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero puedes tramitar tu pasaporte mexicano de manera presencial o en línea. Aquí los precios, según su validez. El Universal un cancelar 00058 configuración desactivado HDHQS de lo Juventus presenta Cristiano Ronaldo Juventus presenta Cristiano Ronaldo el Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente definiránlo en octubre propuestas para Sedena y Semar el Universal 051 taxi queda prensado tras chocar con autobús en la Toluca Tenango el Universal 033 como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero El Universal 1.50 llegan maestros mexiquenses a casa de transición de AMLO El Universal 039 graban a policía sembrando droga en Bar de la Roma El Universal 2.6 pasajero frustra asalto en Tecamac, mata al asaltante El Universal 034 que hará bimbo con sus empleados tras el escándalo El Universal 1.37 así fue el operativo para retirar ambulantes de la portales del Universal 044 crisis de Venezuela. El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años del Universal 1.21 Enrique Peña el desnudo con Denise Marquer El Universal 2.7 Carlos Lim ¿entrará a televisión de paga? El Universal 1.30 si descalabran Ortega el narco se generaliza El Universal 1.37 no pacte con AMLO Epnel Universal 1.13 no me arrepiento de haber liberado el precio de la gasolina Epnel Universal 1.39 los días difíciles de Epne en la presidencia El Universal 042 almohadilla el cierre en El Universal El Universal 055 siguiente Juventus venció al Alasio 2.0 con tantos de Miral Enfanik y Mario Maniukic en la J2 de la serie A. Sin embargo, el astro portugués, Cristiano Ronaldo, no consiguió anotar, pese a tener una opción muy clara, pero esto no evitó que festejara uno de los tantos de la victoria de los Bianconeri. Con la afición de su lado, el conjunto de Turín se mostró mucho mejor que su rival a lo largo de la primera parte, pero la suerte y el arquero Tomás Estracosa, evitaron que los gritos de gol se escucharan en el Allianz Stadium. Más tarde, Janik recogió al esférico fuera del área y sacó un disparo fuerte de pierna derecha, mismo que fue imparable. Así, el marcador se pondría uno cero, ya al minuto 30, para la Juve. Pese a que tuvieron varias opciones claras para incrementar la ventaja, el cuadro local no consiguió concretarlas. De esta forma se fueron al descanso con una ligera ventaja. Con energías renovadas, la segunda parte fue de la Juventus, quien encontró una opción muy clara para marcar otro tanto al 54', cuando Cristiano sacó un servicio al área que falló Maniukic. Al 75', Mario Maniukic aprovechó el error de CR7, quien no pudo golpear el esférico, y fulminó al árquero para definir el encuentro 2-0. Pese a que no consiguió hacerse presente en el marcador, el portugués festejó con euforia el tanto del croata, junto a la afición de la Vecchia Signora. De esta forma, Juventus firmó una victoria más en la CIEA, y se mantiene como líder momentáneo de la competencia, al sumar seis unidades. Más noticias en MSN Cristiano cumple con tradicional novatadeng. Más noticias en medical oarat de la Vecchia Signora. Más noticias en general. Más noticias en electronics. Même las noticias en cosas enません. Más noticias en vergüentura son perfectos. Más noticias en Airlineson. Más noticias en Load τον